¡Hola! Yo soy Alexi y ella es Sandía y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a decir 50 nombres para hamster. Si tú no has encontrado el mejor nombre para tu hamster y estás buscando qué nombre ponerle a tu hamster, en este video te voy a dar 50 nombres para hamster que sé que te pueden gustar. Como ya sabemos, los hamsters tienen la capacidad de recordar su nombre siempre y cuando su nombre sea corto, que no exceda más de 8 letras que conformen su nombre para que el hamster lo pueda identificar. Y así tu hamster va a poder identificar su nombre y cuando tú lo llames, el hamster saldrá a tu llamado más fácilmente si es un nombre corto, que no pase de 8 letras. Y para que el hamster pueda reconocer su nombre, siempre tenemos que estar llamándolo por su nombre. Cada que le llamemos, decirle por su nombre y estarle recordando que así se llama para que lo pueda identificar. Es importante no estar cambiando también a cada rato o después de un cierto tiempo cambiarle el nombre a tu hamster porque lo único que vas a hacer es confundirlo y al final el hamster no va a saber cómo se llama y no va a reaccionar tan fácil a los nombres. Entonces es importante que no cambies muy seguido de nombre, de hecho escoger un nombre y ya está, no volvérselo a cambiar para que el hamster lo vaya asociando y se vaya identificando con ese nombre. También puedes nombrar a tu hamster por sus rasgos físicos, como por ejemplo su tamaño, su color de pelo, por la forma que tiene tu hamster o algún rasgo que identifique mucho a tu hamster. También puedes encontrar el nombre ideal para tu hamster basándote en tus gustos, como por ejemplo series, películas, libros, entre otras cosas que a ti te gusten, ahí puedes encontrar un buen nombre para tu hamster. Y si en este video no encuentras el nombre ideal para tu hamster, te recomiendo que vayas a ver los dos videos anteriores que ya subí de nombres para hamster, que sé que también te pueden gustar. Y te los voy a estar dejando aquí arribita para que vayas y los veas. Y aquí te voy a estar dejando las tarjetitas para que vayas y cheques esos dos videos. Los 25 nombres están divididos, 25 nombres para hamster macho. Los 50 nombres de hamster están divididos en 25 nombres para hamster macho y 25 nombres para hamster hembra. Comenzaremos con los nombres para hamster hembra. Ahora los nombres para hamster macho son Espero que te hayan gustado estos nombres para hamster. Si te gustó alguno, por favor, dímelo en los comentarios. También si te gustaría ver la cuarta parte de nombres para hamster, por favor, dímelo en los comentarios y yo traeré más nombres para tu hamster. Tenemos Instagram y tengo Patreon para aquellas personas que me quieran patrocinar. Les dejo aquí mi Patreon y aquí arribita les dejo mi Instagram para que me vayan y me sigan porque estoy subiendo fotos por allá. Recuerda que yo soy Lexine y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! Sandy, diles adiós y que nos vemos en el próximo video.